Stephen Curry se fracturó la mano izquierda y se unió a la lista de bajas de los Warriors de Golden State, quienes sufrieron el miércoles otra derrota vergonzosa, 121-110 ante los Suns de Phoenix. El astro cayó de manera aparatosa sobre su muñeca izquierda en el tercer periodo del encuentro. Curry, nombrado dos veces el jugador más valioso de la NBA, avanzó hacia su izquierda mientras que Joe Ubre intentaba detenerlo y con el pivot Aaron Baines plantado firmemente en la pintura. Curry saltó con el balón y luego se fue de bruces al piso, cayendo descompuesto sobre sus manos para protegerse. Simultáneamente, Baines se desplomó sobre la muñeca izquierda de Curry, quien hizo una mueca de dolor, agarrándose la mano, y luego caminó hacia los vestidores con 8-31 por jugarse en el tercer periodo. El perder por un periodo largo a Curry, el jugador que ha sido titular por más tiempo en Golden State y el de mayor edad con 31 años, es un duro golpe para un juvenil equipo de los Warriors. Golden State está pasando apuros en el arranque de la temporada, luego de que Kevin Durant se fue a Brooklyn y Clyde Thompson tal vez estará fuera toda la temporada, recuperándose de una cirugía el 2 de julio para corregirle un desgarro en el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Curry sumó 9 puntos, al atinar 3 de 11 disparos, antes de lastimarse. Curry sumó 10 puntos, antes de lastimarse. M Ian Bites